Música Y bueno, mi viejo de... cuando era de chiquito era mi socio del club, así, toda la vida, toda la familia fue el creador de este club. Veíamos que había condiciones como para poderlo... hacerlo resurgir en cierta forma. Y bueno, dijimos, vamos a ponerle el esfuerzo, vamos a ver qué se puede hacer. Y al día de hoy estamos funcionando. Estamos haciendo bocha con gente... tenemos mucha gente chica, muchos pibes, 10, 12 pibes que están jugando nuevo. Este club sin las bochas prácticamente pasa a ser desapercibido. Nosotros hoy por hoy tenemos movimiento, tenemos gente que se nos ha ido acercando. Hoy tenemos 10, 12 juveniles y eso es muy importante porque los clubes antiguamente cumplían ese rol. De sostener, de traer a los chicos de los barrios, de darle contención. El club es un club humilde. La gente que está al frente también lo es. Entonces esa relación entre los chicos, entre los grandes, de respeto, es lo que no hay que tratar de perder. Tenemos ideas de querer que vengan los chicos, que vengan las familias acá, que vengan familias. Toda esta gente de acá, ninguno viene al club. Necesitamos la ayuda de la gente que está arriba porque los chicos, vemos que los chicos tienen necesidad de expresarse. De venir a un lugar donde no es el campito, que no es montones de sectores, donde no hay el respeto ni el vocabulario que hay en una institución. Que es lo que queremos recuperar nosotros, que el club, al club lo tome como su segunda casa. Pero bueno, hay que hacer un laburo social grande para eso. Es fundamental en la edad de la juventud estar relacionado con gente que medianamente puede guiarlo por el futuro. ¡Gracias!